Sobran razones que me llevan a desesperar Dueles, emociones que despiertan la ferocidad Y todo sigue así como si nada Roto, pero vivo, enfrascado sin poder pensar Casi tanto un incierto dormido Siempre me estoy yendo hacia otro lugar Y todos sigo así como si nada Y ya no puedo parar Y ya no puedo parar Y ya no puedo parar Roto, pero vivo, muerto, pero existo Enfrascado sin poder pensar Casi tanto un incierto dormido Siempre me estoy yendo hacia otro lugar Y todo sigue así como si nada Y ya no puedo parar 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 Y ya no puedo parar